¡Hola! Sean bienvenidos a esta sección de Compras de Gordo. Amigos, yo soy Humberto Reyes, él es el maldad, y compré una guitarra eléctrica. Y no es cualquier guitarra eléctrica, amigos. Se trata de la B.C. Rich Signature Kerry King B. K.K. B. Ya pensaban que iban a ser 3K, no, K.K.K., pero no. Si mal no recuerdo, amigos, esa signature de esa guitarra, era la que tenía Kerry King cuando se la diseñaron para el disco God Hate Us All, que fue lanzado el 11 de septiembre del 2001. Kerry King es guitarrista de Slayer y tenía Signatures, es decir, modelos diseñados especialmente para él. Él dijo que el diseño fue hecho por el tipo que le diseñó el tatuaje que tiene en el brazo, así como de tribales, y que le diseñó la guitarra. De hecho, también tenía una Warlock, fue la que yo me encontré en una tienda en Caléxico, que es la guitarra con la que he tocado durante toda mi vida en vivo. Bueno, no toda mi vida, pero desde que la obtuve, esa guitarra para mí fue mágica porque la sentí súper cómoda y no era muy cara que digamos. Era de línea media-baja, ¿no? Y venía en un paquete. B.C. Rich, esta compañía de guitarras, lanzó dos paquetes Signature de Kerry King. El que yo compré fue la Warlock y esos diseños de guitarras los utilizó en la gira de God Hate Us All. Fueron lanzadas, creo que al mercado, si mal no recuerdo, creo que entre 2004 y estos dos diseños. Pero punto y aparte, después hablamos de la Warlock. El chiste, amigos, es de que les quiero hablar de la Kimby. Esta guitarra me la encontré técnicamente, se puede decir, por accidente. Nunca la miré a la venta en alguna tienda. Nunca la calé. De hecho, cuando las miré, la publicidad de una revista, y de hecho fue esta, la publicidad, pues en aquel entonces, y no me gustaba el diseño. Para empezar, no me gustaban las guitarras en B. Como que ya cuando te metes más en el metal, como que dices, güey, también chingonas, y aparte el cuerpo se me hace a mí muy cómodo para tocar de pie. Y menos me gustaban los tribales. Así como que el tribal así todo caraposo, dije, me... Y bueno, era otoño del año pasado. Yo estaba juntando dinero. Dije, quiero tener un fondo de diciembre para lo que se ofrezca. Total, compas, de que entro a una First Cash, dije, a ver qué encuentro. En cuanto entro, que miro colgada la pinche guitarra, y digo... Y lo clásico, pues tiene tierra, le faltan dos cuerdas, etcétera, etcétera, ¿no? Y dije, si le falla algo, lo que es cuestión del circuito o algo así, güey, no mames, güey, te mira muy sencillo. Total, de que la miré, me puse a hacer fila. Invariablemente, pues habían varios cabrones en frente de mí, ¿no? Entonces, habían como unos tres, cuatro, y yo dije, a ver, que no me la ganen, que no me la ganen, no me la ganen, porque esas guitarras de volada salen, ¿no? Y yo dije, que no me la ganen, que no me la ganen, que no me la ganen. Total, de que llego a la caja y me dijo, ¿Con qué quieres? Esa guitarra. Me dijo, ah, ¿la quieres apartar? Sí, ¿con cuánto? Pues lo aparté con lo mínimo. Me dijo, ahí, lástima, si trajeras un cable, le dije, no importa. Y nada más sentí acá, pues, el brazo, y dije, como que le pusieron un calibre de cuerdas .13 o más gruesa, y aparte, le faltaba una calibrada, ¿no? Que estuve abonando, creo que di tres pagos nada más, porque yo ya la quería tener, entonces rompí un poco lo que fue, este, mi alcancilla de mi fondo de diciembre, pero que agarré la guitarra, la compré. Y ya me la llevo, me la dieron envuelta, ¿no? Y yo, uh, uh, toda envuelta acá, bien chilo. Llegué a mi casa, la calé, y, pues, bueno, vamos con el video de ese momento cuando la probé por primera vez. Esta es la primera vez que la voy a calar, ni la calé ni siquiera en la tienda de empeños. Este, está bien sucia, pero, si jala, su mantenimiento, evidentemente. Y aunque no jale, pues. Vamos a ver si tiene algo antes perfecto. Pero, amigos, estoy muy contento porque ya tengo la parejita. ¿Cuál parejita, cabrón? Las dos signatures de Gary motherfucking King. La hora de la verdad, amigos. Pero bueno. Ok, potenciómetro. Ni siquiera había calado esto. ¿Qué tal este? Sí, me lo detectó el afinador. Bueno, amigos, según yo ya la terminé de afinar. Sin embargo, ¿qué creen? Está sumamente arriba las cuerdas. Voy a tener que calibrarla. Tratar de bajar lo más que se pueda porque esto es demasiado para mí. ¿Ven esto? O sea, está muy arriba, güey. Primero quiero ver si suena. Si me lo detectó el pedal de afilador, quiere decir que sí. Entonces, vamos a subirle esto. Ojo. ¿Ven? No, sí va a ser la guitarra. No agatan. Es algo del switch. Es el cableado. Definitivamente, lo voy a tener que llevar con mi compita para ver qué onda, pero le voy a dar su limpieza antes de que le meta mano electrónica al compa. Y bueno, compas, como se pueden dar cuenta, tenía fallas. Yo pensé que tal vez era un falso, no sé qué, y al día siguiente, pues aquí su pendejo lo abrió y me di cuenta que tenía todo un pinche espagueti. Lamentablemente no tomé fotos de eso. Puro pinche cablerío, como que metieron exceso de cables, ya la habían reparado, no sé. Y era un desmadre, compas. Era un desmadre cuando lo abrí, puta madre. Entonces dije, a ver si no jalo algo y ya me di cuenta que estaba como que algo a punto de quebrarse y de hecho se quebró, se rompió un cablecito y pues ya no sonaba. Y el potenciómetro de volumen parecía más como de tono. Bueno, totalmente que se lo llevé a mi compa Vicente, que tiene una tienda para reparar. Entonces su tienda se llama Jire, no me está pagando por anunciarse ni nada. Ojalá, diría mocharse. No, pero siempre ha sido muy amable. Pero bueno, el chiste está de que se la llevé y diagnóstico, le pregunté, dime por favor cuánto va a ser y no me asusten, me dijo, pues prepárate. Y yo, ay wey. Fueron 480 pesos. 17 de noviembre de 2023. O sea, la llevé casi en cuanto la saqué y pues dije, de una vez que la repare, ¿no? Entonces al 100. Y curiosamente, me gustó el tono, pero es como que un tono muy Slayer, como que seco y poderoso. No sé, no se va a distinguir ahorita cuando lo toque tal vez de forma ambiental la guitarra, pero a mí me encantó porque el brazo está puticómodo, compas. Es decir, me falló, pero yo ya le había metido mano, calibré la guitarra, le di su limpieza respectivamente con los líquidos especiales. Entonces, en ese video, ahí está, pues podría decirse hasta tutorial, ¿no? De hecho sí, fue un video tutorial, pendejo. Fue un video tutorial de cómo aliviané esa guitarra y pues ahí está todo el procedimiento que hice con esta también, la guitarra Carrie Kim B. O sea, después de la Warlock, esta guitarra está súper cómoda, compas. Lo que es el brazo, delgado acá y... O sea, a mí me le ha gustado tal vez que las cuerdas estuvieran un poquito más abajo, pero no se puede porque ya iba a trastear. Pero aún así, con lo poco levantadas que están, al fregazo le puse unas cuerdas calibre .12 y está afinada en C. Y pues estoy feliz con la pinche guitarra, espero estrenarla pronto en vivo. Bueno, compas, así es como quedó mi Kim B. De hecho, de las cosas que quería hacer pues era ponerle aquí algo. Esta es la calca que le quería poner. Un amigo me dijo, no lo hagas, güey, van a pensar que eres de ultraderecha. Pero pues la neta, compas, yo lo hacía porque Jet Hanuman lo tenía en su guitarra y aparte por la canción de Slayer de Angel of Death. Enfoca, estupidez. Al final de cuentas, no me gustó por mero cotorreo estético y la quería pegar esta que lo venía aquí, pero no me gustó como se miraba. Entonces, total de que, pues, mejor así, y también calé con compré otros cráneos o algo así y dije, total, que yo creo que más adelante si algo se me ocurre le voy a poner aquí una cifra, cifra pendejo, le voy a poner aquí una frase o algo. De hecho, por atrás le puse acá maldad y acá le puse trece. A ver si lo alcanzan a ver. Trece. Y cabe mencionar que en este recuadro, porque hay un espacio negro, porque este diseño originalmente se hizo para que tuviera un trémolo y pues, como este es un diseño barato que muchos, no recuerdo quién dijo that shitty version, pero no creo que esta guitarra sea una shitty version, es que la que tiene el trémolo, esa estaba en el mercado cuando fue lanzada, creo que como unos 1300 dólares, algo así más o menos, y ahorita la encuentras en reventa como arriba de los 2000, 2500, porque ya es un modelo descontinuado y era de súper alta gama, ¿no? Esta pues es de gama media baja, incluso podemos decir que baja, pero wey, que buena guitarra se sobrevivió todos estos años, y pues, le di el retoque aquí, las pintadas en las puntas, que siempre falla, no tenía la palanquita negra aquí, del cambio de pastilla, se la compré, y pues, los cuernos están una madre rotos, pero, se los pinté, de hecho, es casi imperceptible, ¿no? y bueno, el cablerío pues ya quedó listo gracias a Vicente, y miremos como, miremos, miremos, no escuchemos como suena esta cosa, el pedal que voy a usar es un rev, el G4, y pues, ahí van a ver el setup, no, como esté ecualizado, el pedal que voy a usar voy a quitarme la chamarra, hace calor a la verna, el pedal que voy a usar el pedal a la verga, ya, tricheta, amigos, una excelente compra, si miran una Kerry King, King B, Kerry King, King B, famoso, una KKB, una guitarra así, no la dejen pasar, compas, está buenísima, de hecho, los gráficos, como les dije, casi no me gustaban, pero ya tenedlos en frente, es como que wow, y estaba pensando recortar algo de vinil, y ponerle así como que algo de camuflash, pero, no, un compa me dijo, wey, no la toques, deja este diseño, sobre todo si está descontinuado, y dije, alright, alright, y recordé también lo que dijo el baterista de Cannibal Corp, que había comprado una batería, que era color rosa, o no recuerdo exactamente cuál era el acabado, pero que también fue un diseño que quedó descontinuado, y pues, el vato se repitió de, haberla pintado toda de negro, porque pues, hay que conservar las cosas, sobre todo si son descontinuadas, como esta guitarra, que está hermosa compas, hermosa, y si, está chingona, que más les puedo decir, y bien amigos, eso ha sido todo en este video, muchísimas gracias por verlo, si te gustó, dale me gusta, suscríbete si no estás suscrito, y puedes seguirme en las redes sociales, en las cuales tengo cuenta, van a estar apareciendo en la descripción del video, cualquier donativo se agradece, claro que sí, por medio del súper gracias, o bien, te puedes convertir en Patreon, para apoyar de forma mensual, ya sea desde un dólar, o más, como tú gustes, y metal, y metal, y metal, Bici Rich, a que verga, traigo pinche cacahuates en los dientes, espérame, poloño, le Navidad, lo queolle something, yửa,